Vale, vamos a hablar sobre lo que es el curso El curso se llama Redes Neuronales El código, bueno, tiene 3 créditos, lo que quiere decir 3 horas de clase más 6 horas de trabajo independiente Deja como hacer eso Ahorita habla no, vale habla no Y el requisito es sí ¿Listo? Espero les haya ido bien en el semestre pasado, antes pasado Y bueno Bien, vamos a hablar sobre los objetivos Como esto está en malla vieja, pues tiene objetivos y no resultados de aprendizaje Entonces, ¿cuál es el objetivo? Capacitar al estudiante en el conocimiento de utilización de los sistemas de redes neuronales artificiales A través de la representación y estudiar análisis de los diferentes modelos, sus arquitecturas y aplicaciones Y así como la implementación de redes neuronales Objetivos específicos Comprender los conceptos básicos de redes neuronales Entender los conceptos matemáticos ¿Se acuerdan de las derivadas? Volvieron en forma de fiches Comprender las distintas estrategias de aprendizaje Capacitar al estudiante para el uso de datos En diferentes problemas Capacitar al estudiante de diseño de redes neuronales para solución de problemas Y preparar al estudiante para profundizar en estrategias de solución de problemas con redes neuronales Bueno, estos son los objetivos específicos Y básicamente, ¿cuál es la metodología? Pues tenemos clases de impresora o normal De administrar y clases sin logrando Los clases así Cusas así Los talleres En grupos de estudios estudiantes por fuera del aula Son unos tallecitos Y el proyecto final Este, pues, ¿qué les cuento? Este me ha estado cambiando ¿Sí? Resulta que la sede tiene un programa que se llama Enfoque de emprendimiento internacionalización Y me voy a articular con promedio de administración Para que el proyecto tenga un enfoque de emprendimiento ¿Qué quiere decir eso? No vamos a venderlo Sino que hay que buscar un problema de la vida real Y solucionarlo a través de las redes neuronales Básicamente, es un enfoque de negocio O sea, la idea es que el proyecto de este semestre Está pensado en una idea que ustedes posiblemente puedan utilizar, pues, para sus propiones O sea, ese es el cambio que se presenta este semestre Porque esto siempre ha sido, esto siempre ha sido acá ¿Sí? Yo siempre les coloco un data C, una forza de datos Y básicamente, pues, se presenta y ya está ¿Sí? Solamente es hacerlo a través del enfoque de emprendimiento ¿Sí? Yo les daré los detalles a su dios ¿Sí? Ese es el cambio de semestre ¿Sí? Ahora, si logran plata con eso, pues, bueno Y miramos, veintidós La adoración Pues, dos parciales de 15 Talleres de 30 Pues, bueno ¿Los parciales son teóricos? No hay mucho que decir Y hablamos de el contenido Introducción al curso, que es hoy Ya me presenté Herramientas del trabajo actual y un tutorial del país ¿Sí? Muy fácil Luego vamos a hablar de la introducción a la línea de bonales Que son tres horas Es la clase así como de cultura general La historia ¿Quién murió? ¿Quién pidió por esto? ¿Quiénes le rezan a esto? Y, básicamente, vamos a ver qué es una reina de bonales Pues, de rasgos Luego de esto vamos a ver la reina de bonales Las dos, las dos, las más básicas Que es Persatron y ALI Que es, básicamente, cómo podemos hacer que una reina de bonales O sea, una neurona cuenta Una neurona cuenta Y esto Luego vamos a ver procesamiento de datos Si ustedes ya ven ¿Ustedes vieron un descubrimiento de conocimiento de los estudiantes de datos? ¿La de ahí? ¿Sí? Bueno Esto es un recorte de eso Vamos a ver de procesamiento Cómo vamos a transformar datos El ETL Extracción Transformación Y la de ahí Me acuerdo que es El ETL Creo que es karma Sí Extraction, transformation y lo Entonces vamos a ver Cómo extraer los datos Cómo procesarlos Y cómo cargarlos en el modelo Vamos a ver Estructuras de datos Que son las más básicas Arreglos, diccionales, conjuntos, entre otros Procesamiento de texto Procesamiento de imágenes Esta demestra incluye esto Procesamiento de Series de Tiempo Preparación de los datos Liqueza y transformación Visualización de los datos Preparación de conjuntos de datos para entrenamiento Y ejemplos Dab Texto, datos geográficos Repositorios en niños Entre otros Para eso vamos a dedicar tres clases Luego de eso Viene Perceptron Multicapa En este demestre los he intercambiado Porque pues Para poder utilizar Una red neuronal Pues Hay que tener datos Entonces pues Si no sabemos sobre datos No tiene mucho sentido En Perceptron Multicapa Vamos a ver Básicamente lo que es El algoritmo de propagación Hacia atrás Usión y activación Y cómo vamos a evaluar Los modelos con diferentes métricas Vamos a ver La métrica de precisión Entre el score Y el score Así que son las dascas Otros tipos de redes neuronales Redes competitivas Mapas de foco Y redes recurrentes Eso Pues básicamente Son como unas arquitecturas adicionales Y Luego de eso Vamos a ver Aprendizaje profundo Vamos a ver Una introducción a eso Los autoencores Redes revolucionales Y despliegue de soluciones A redes neuronales En el cloud Vamos a utilizar Azure Y la idea Es desplegar Una aplicación Que sea accesible Desde Azure Tenemos que utilizar Los filiales Que nos ofrece Azure Para el deploy Igual es lo que van a aprender A hacer aquí Y les sirve Para cualquier tipo De aplicación Ustedes como estudiantes Tienen 100 dólares En Azure Durante un año Pero hay que ser pedosos Con esos 100 dólares Porque eso se come muy rápido Y no hay más plata Entonces sería eso Yo también tengo mis 100 dólares Entonces sería eso ¿Listo? Y hay filografía Básicamente ¿Pesito es un libro En específico? No mucho Porque realmente Eso es materialista Hay muchísimo Realmente Esto hay cursos Hay videos en YouTube O sea Hay una cosa Termina sobre eso Bien ¿Quieres a la presentación Es por su pregunta? ¿No? ¿No está bien? Entonces vamos a revisar Vamos a hacerlo Políticamente aquí Lo políticamente Hablando Es A ver Devuélvete por favor Esto es Esto es cursos Esto es ¿Cómo se llama este curso? Reino Brunales Creo Aquí está Vamos a meternos acá Semestres Vamos a meternos acá Vamos a meternos ahí Listo Entonces Este es el acta ¿Alguien la tiene que firmar? ¿Otú la va a firmar? La compañera Laura Estoy en teleno No hay ni décimo ¿Cierto? Supongo Y básicamente Esto no es validable El requisito de interés artificial Está parcial 1.15 Parcial 2.15 Taller es 30 Y proyecto 40 Y ya Eso se firma Y ya Todos estamos felices Por cierto Esperen un momento Como parte de este acto solemne De apertura del curso Porfa, femenina, asistencia ¿Listo? Que estuvieron de acuerdo Estuvieron felices ¿Listo? Hay firmas en esa vaina ¿Listo? Y eso sería ¿Listo? Bueno El representante del grupo Yo subo esto al campo virtual Bueno Ya terminando lo político de la sede Y vamos a hablar ahora de fechas Entonces de las fechas Tenemos lo siguiente Así lo tengo programado Este es otro formato Ignoren lo de los ejes Yo no sé para qué se utiliza eso La verdad Tenemos así Lo he estructurado así 22 hoy Que es presentación de profesor y curso Aquí venimos Pues esto Eje 2 No sé qué es eso Pero bueno Así está de formato Y tenemos el primer parcial El 3 de octubre Y el opcional es 16 Por acá Ah bueno Y por acá están las fechas De los talleres Taller 1 Se los daría La cuarta semana Taller Ah Taller 1 A ver Taller 1 Bueno Esto no se deja de sumiar Ah ya Taller 1 La cuarta semana Taller 2 La séptima Taller 3 La doceava Y ya Eso es todo Y el segundo parcial Sería el 28 de noviembre El segundo opcional El 5 de diciembre Y la presentación Del proyecto final El 12 de diciembre Y deje de entregar Y otras finales Como colchón ¿Por qué? Tengo un mate Iguarapo El 9 Y de pronto Ustedes se han de Eborrachar mucho Entonces Porque es su último Mate Iguarapo Entonces Supongo que Querrán aprovecharlo El más Entonces Pues yo no voy a Poner a eso O puede ser De que haya flexibilidad O los estudiantes Pongan flexibilidad Como pasó El semestre pasado Entonces Pues ahí Dejen como esto De colchón Por si Algo se me altera Por ahí ¿Sí? ¿Qué podría pasar? ¿Sí? ¿Y la pregunta Sentimientos que me salen? ¿No salen? ¿No? ¿No salen? Bueno Entonces Vamos entonces A lo que viene Por acá Uy yo expliqué esto En 15 minutos